Exiliado fiscal hace mucho que no lo veo por YouTube. Creo que está con el tema de sus chalets y demás y no puede subir contenido. ¡Ostria! Joder. Sabéis que yo aprecio un montón a Fran. Si eso no llega a cambiar, tendrá que buscar otro santuario y volver a empezar todo desde cero. Pero al haber invertido la mayor parte de su capital en el primer santuario, no tiene la economía. ¿Qué dices, chaval? Tío, pero ¿cómo va a ser así? Dios mío. Ostras, no lo sé. A ver. ¿Qué dices? Yo hace unos días puse un mensaje diciendo que tenía un problema gordo, un problema muy gordo. De repente... De repente... A este hombre solo le pasan desgracias. Sí, sí. La verdad es que sí, ¿eh? Fran solo le... Sí, tiene muy mala suerte, total, ¿eh? Total, es una tras otra, continuamente. Joder, me sabe fatal por él, la verdad. ¿Es verdad que puso un tuit? Sí, puso un tuit, correcto. Pero mirad, bueno, ya lo va a enseñar UTVH, no hace falta que yo lo busque. Puso un tuit que dio a entender, pues eso, que le habían dado una noticia terrible, de lo peor que le podían decir. Claro, no dijo exactamente lo que era y la verdad que todos nos quedamos pensando, ostras, ¿qué le habrá pasado? Creo que es el que va a compartir ahora, Sergi. Me parecía que era... Claro, teniendo en cuenta que era Fran Cuesta, los niveles de clickbait pueden estar overthousen o pueden estar bajo. O sea, es algo bastante arbitrario, pero... Aquí, ahí lo dice. Hoy se me ha comunicado algo que me venía oliendo hace tiempo y que es la mayor canallada que nadie me podría hacer. Voy a tener que dedicar un 200% a solucionar este problema en los próximos meses, así que no tendré mucha energía para pelearme por las redes. A medida que pase el tiempo, seguirás dando cuenta de lo que es y no tiene nada que ver con la salud. Que me alegro de que no tenga nada que ver con la salud. Sí, sí, exacto. Menos mal que no tiene nada que ver con la salud, correcto, exactamente, ¿no? Sí, tiene muchos enemigos, Fran. Tiene muchos enemigos, sí. Sois es capaz de hacer eso después de todo lo que luchó... Eso es lo que yo no entiendo, es que... A ver, no tengo ni idea de cómo haya podido acabar su relación, pero exactamente todo lo que luchó Fran por ella, Dios mío, o sea, de locos, de locos. Sí, se supone que es Yuji, supuestamente, ¿no? No sé. Porque, bueno, lo del santuario, al final, se puede... Es una putada, es tal, pero tiene arreglo. Lo ha dicho ya él, ¿no? La exmujer. Y a veces lo de la salud, pues está complicado. Pero vamos a ver. Pero, tío, lo que no le pase a Fran Cuesta no le pasa a nadie, vamos a escucharle. No, no le pasa nada. Hace unos días puse un mensaje diciendo que tenía un problema gordo, un problema muy gordo. De repente, me vi que me quedaba sin el santuario. Ha habido un problema que está ahí todavía y que estará. Pero, bueno, resulta que yo, cuando compré el santuario, básicamente, lo compré pensando en ponerlo a nombre de mis hijos cuando estos fueran adultos. Yo, cuando lo compré, pensé en ponerlo a nombre de mis hijos solamente, pero eran menores. Zorro era menos. ¡Ah, Kael! Hola, mileurista sin panza. Bienvenido a este canal. Lo expliqué resumido por Fran. Pero es el mismo vídeo, ¿no, Cris? Que, por cierto, aquí no me lo puedes dejar, eh, guapo. Me tienes que enviar por susurro. Pero es este mismo, ¿no? O es otro distinto. Si no, lo amplío luego también. Zorro se llama... Vale, entiendo que lo tenía que poner a nombre de sus hijos porque tenía que ser una persona de nacionalidad tailandesa. No, Cris, no te preocupes. No tienes por qué saberlo. Tranquilo. No pasa nada. Yo os lo digo siempre, pero entiendo que estáis habituados, que seguramente en otros canales dejáis el enlace en el chat y ya está. Pero yo lo tengo puesto... Lo tengo vetado, vaya. Por si acaso. Pero bueno, pásamelo. Sí, sí, no hay ningún problema. Y Zape, como ha decidido tomar la nacionalidad española como primera, pues él no puede tener tierra y no puede tener... Vale, Zape sería el otro, ¿no? Entonces, eh... Tierra en... Claro, este extracto entiendo que lo han sacado de Kik, ¿no? Correcto, sí. Es que como ya no... Ahora hace directos en Kik, sí. Exacto. En Tailandia. Tienes que ser nacido en Tailandia, tienes que ser ciudadano de primera, vamos a decir, para poder tener la tierra a tu nombre. Entonces, Zorro sí podría tener la tierra a su nombre. Vaya tierra. Estamos esperando que Zorro cumpliera 18 años para poner el nombre de... O sea, la tierra a su nombre. Ya. ¿Vale? Yo cuando cumplí la tierra, obviamente la puse a nombre de una persona, la cual ahora no quiere poner la tierra a nombre de Zorro. Pero, ¿cómo puede ser? La exmujer no quiere poner la tierra a nombre del hijo. Vaya tela, ¿no? Todo parte del abogado. ¿De cuál abogado? De marras que quiere pasta. Joder, qué cabronazo usted. Pero, claro, sí, ya son muchísimos años en el santuario, ¿no? Y podría haber hecho algo mucho antes. Bueno, no sé. Cuando compró la tierra del santuario, o sea, es que a lo mejor meto la pata aquí, pero... Es Yuji, ¿no? Entiendo, o qué... O sea, a ver, no hay que ser, yo creo, un lince para entender a nombre de quién puso la tierra al santuario. Tampoco quiero decirlo porque, o sea, claramente Frank Huesta no lo quiere decir, pero... Macho, ¿a nombre de quién vas a confiar poner el nombre de una tierra y tal de tu santuario? Bueno, a lo mejor, claro. A ver, perdona, ¿eh? Perdona porque todo el mundo entiendo yo lo que va a decir a la hora de entender lo que está diciendo Frank Huesta. Ah, vosotros tenéis mucha más información de este salseo, ¿eh? Yo no. El abogado que llevó el divorcio a Yuji es la actual pareja, la actual pareja. Y todo eso parte de esa persona. Madre mía, bueno, no voy a hablar sin saber, pues no tengo ni idea. Pero por mucho dinero que tengas no puedes tener ninguna propiedad en Tailandia sin que haya, claro, algún local involucrado. Sí, sí. Cosa me parece perfecta. Ya es así. Total, totalmente. Madre mía, sí, como una telenovela. Sí, 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 sí. Total, total. Eh, Yuji. Sería lo lógico. Porque Yuji sí es tailandesa. Claro, es lo lógico, Yuji, que es tailandesa, exacto. Pero probablemente ya no le interese mojar. Ay, chicos, no lo sé. Yo estas cosas no tengo ni idea, pero de verdad me estoy quedando flipando, ¿eh? Porque sinceramente su santuario, todo por lo que lleva trabajando años y años y años y años, esto, uff. Es que es lo peor, lo peor, lo peor que realmente le podía pasar, ¿eh? En fin, yo espero que se pueda solucionar, pero no sé. Entonces, ¿no? O sea, es lo lógico. Otra cosa puede ser también que a lo mejor Yuji, por los problemas que tuvo con la justicia... No, no, yo no confirmo nada, pero claro. Pues no estuviese cualificada para adquirir ese terreno y demás. Pero será nombre de un tailandés amigo suyo ya, pero me parece un poco absurdo, teniendo tu mujer que es tailandesa y que es mayor de edad, poner... Pero no me cuadra. Me parece un poco raro, ¿no? Todo lo que ha hecho Fran por ella, no sé. Estamos hablando sin saber, o sea, no me voy a mojar porque no tengo ni idea. Entonces, bueno, a ver, joder. Santuario a nombre de un amigo tuyo. A mí me parece, a ver, que sí, que puedes hacerlo, pero lo lógico sería poner el nombre del santuario a nombre de tu mujer. Sí, correcto, sí. Es algo muy personal. No, pienso yo. O sea, es lo más de... Claro, exactamente. Es muy retorcido, sí, sí, para ser verdad. Sí, sí, demasiado, demasiado. Anda, chicos, ¿qué decís? Se rumore a Cristina. Dejar a Cristina en paz, hombre. Ay, Dios. O sea, es como si yo tengo aquí de poner algo a nombre de... Y no, en lugar de coger... Bueno, claro, alguien de confianza, pero al final, joder, de verdad. Bueno, es que lastimosamente tú puedes confiar en alguien muchísimo, muchísimo. Te dejas todo por esa persona y luego que te la juegues. Lastimosamente, pero... A ver, que es su santuario, Dios mío. ¿Cómo se la va a jugar él con eso? Si es que eso es lo más sagrado que él tiene, por lo que ha estado trabajando y luchando durante toda su puñetera vida. Pero, en fin. Pareja, yo hubiese el abogado y le ha comido el tarro. ¿Pero tú esto lo afirmas, lo sabes o es un chalceo que has escuchado por ahí? Era Fernanda, digo, no, voy a buscar a un colega que me acabo de hacer aquí en Andorra. Claro, lo más normal sería con Fernanda, claro, lo que dice él, que algún colega, claro, exacto. Exactamente. Bueno. Hay de mal. A lo mejor ella no podía por los problemas que había tenido con la justicia o por... Claro, igual también es lo que dice por aquí Sergio, ¿no? Que igual por los problemas que tenía con la justicia no podía y no lo sé, es que no sé. No sé, no me voy a meter en algo que de verdad que no tengo ni idea. Correcto, hay que ver esas fuentes, exactamente. Por eso, yo no me voy a mojar de algo que no tengo ni idea porque simplemente estamos aquí lanzando conspiraciones, ¿no? Yo lo único que espero y que deseo que Frank Cuesta no tenga ningún problema, que no pierda su santuario porque es su trabajo de toda su vida y es algo que a mí me sabía muy mal por él. Dios mío, exacto. Trabajando toda la vida para eso, exactamente. Es lo único que deseo. Ya lo demás, sinceramente, ya son salseos de los que no tengo ni idea en este caso. Por eso, chicos, que no sabemos. Yo lo único que espero es lo que os digo, que no tenga ningún problema y a ver. Bueno, acabemos de reaccionar aquí al vídeo de Sergio, que igual comenta alguna información más. Vete tú a saber qué, pero es cierto que Frank Cuesta, al no decirlo, coño, a mí casi se me apunta a esta persona, ¿no? Porque para algo tan, tan... Él se lo come todo el solo, sí, es así, él es así, tira para adelante y no quiere, exacto, ni ayuda de nadie, se lo come todo el solo. Sí, sí, totalmente. Tan, tan importante como poner el nombre de una propiedad y tal, me sonaría que podría ser así, pero bueno, no lo sé, ¿eh? No lo sé, yo no he hablado con Frank Cuesta de esto, ni sé absolutamente nada y tal. Ya, ya, ya. Lo estás tratando de tonto, o sea, pique, que no lo estoy tratando de tonto, coño. Estoy... Ay, la gente del chat, ¿cómo es? ¿Qué le han dicho a Sergio? Lo estás tratando de tonto, no sé quién lo ha puesto para él. Aquí lo estás tratando de tonto, tío, por favor. Se va a picar ahora, sí, claro, venga, ya, lo que faltaba, ahora también se... Por favor, de verdad, como en la gente, chicos, ¿eh? Ay, Dios mío, exacto, todo, todo. Se lo ha gastado prácticamente todo en el santuario, todo, todo, absolutamente todo. Por eso es lo que os digo, que es que es algo de un valor que no podemos ni imaginárnoslo nosotros, ni de coña, ni de coña. O sea, es algo muy doloroso, muy doloroso. Bueno, imaginaros cuando lo das todo, todo, todo por lo que sea, en este caso por un trabajo y demás, toda tu vida dedicada exclusivamente a eso, ¿vale? Y todo el dinero que hayas podido ganar solo para eso. Entonces, claro, o sea, eso es tremendo, tremendo. Como os digo, no me puedo ni ponerme en la piel. Y yo intentando, él está lanzando un mensaje y yo estoy pensando en alto. No estoy diciendo... Por la razón que sea, pues... Es una putada, tío. Sea Yuyi, sea Yuyo, sea quien sea. Sí, sí, correcto, sea quien sea, exacto, exacto. Muchas gracias por el follow, muy buenas. Es tremendo. No, claro, exacto, claro que no. A ver, ya sabéis que él tiene una enfermedad crónica, crónica. Y bueno, es que es muy jodido, muy jodido, la verdad. Pues os digo, es que no paran de llegarle palos y palos y palos y palos y palos y palos. Pero si no es Yuyi, debería decirlo, porque lo lógico es que... Claro, UTVH pues dice, a ver, si no está diciendo quién es, si lo oculta y tal, bueno, no sé. La gente piense, coño, es tu ex. Es normal el poder pensarlo. Exacto. ¿A nombre de quién vas a poner esa...? Frank Cuesta es un tío que no se calla, no puede, se lo llevan los demonios. Si no es ella, lo va a decir. Sí, exacto, exacto, lo conocemos perfectamente, o sea, él no se calla absolutamente nada, sí, sí, exactamente. Santuario y tal, que es una propiedad súper importante para ti, que luego lo quieres poner a nombre de uno de tus hijos y demás, pues a otra. Esta tierra a mí no me pertenece, me pertenece legalmente a otra persona. Que legalmente le pertenece a otra persona, ya está. Sí, es que como ahora ya no emite por aquí en Twitch, yo también le he perdido bastante la vista, exacto, sí, exactamente. Bueno, eso ya también es decisión suya, ¿no? Al no querer ponerlo a nombre de mi hijo, pues yo tengo que empezar a pagar una renta por estar en el santuario. Mientras esté en el santuario, voy a... Claro, mientras esté en el santuario, va a tener que pagar una renta, chicos. Va a tener que pagar una renta, una renta de unos 3.500 euros al mes. Venga, 3.500 euros al mes. A ver, yo imagino que por todas las hectáreas que tendrá el santuario, 3.500 a lo mejor... Bueno, 3.500 allí, imaginaros aquí, ¿no? Esta persona que tiene que ser tailandesa, sí, 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 ruina, ruina total. Sí, sí, sí. Y entonces al mes, es una hostia fuerte, es un bofetón con la mano abierta. Sí. Y está diciendo, que le ayude Dalas, que le ayude Dalas, sí, Dalas está como para ir regalando el pelo por ahí. ¿Estás tú que sí? Si quieres estar en el santuario, y si no, puedes a tomar por ti. Buf, buf, buf. O sea, si quieres estar en el santuario, tiene que pagar cada mes 3.500 eurazos. Y si no, a la mierda, todo por lo que ha estado luchando durante toda la vida, ¿no? Madre mía, tío. Por eso yo alquilo mi campo, ¿no? Claro, allí es completamente diferente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Hay que empezar muchas veces de cero, y cuando te caes, te tienes que levantar. Exacto, exacto. O sea, al final, Fran, por todo lo que ha vivido, él siempre se levanta, tira para adelante, y lo hará, y lo hará como siempre lo ha hecho, estoy completamente segura, de verdad. ¿Cómo? Pollo viajero, ¿ese mensaje es para mí o es para otra persona? Lo de mágica enigmática me lo dices a mí. Si es así, gracias, muchas gracias. Es admirable, para mí lo es, para mí lo es. Yo insisto, yo le tengo muchísimo aprecio a Fran, mucho, mucho, y le he agradecido siempre, porque me ha hecho muchas más rides, y me ha agradecido una auténtica barbaridad. Y ya no solo por eso, sino que es un ejemplo, Dios mío, es un ejemplo de persona exacto, resiliente, ¿vale? De gente que lucha, que se cae, que sigue para adelante, y que cualquier otra persona en su situación, pues lo hubiera dejado absolutamente todo. Por supuesto, sí, sí. Ah, ¿no es lo que dijo a su novia quién? No sé de quién me estás hablando, perdóname. No sé de quién me hablas. ¿Lo que dijo su novia quién? ¿El cacho? ¿Quién es el cacho? Perdón. No tengo ni idea. No sé de quién me hablas. Pocura, tío. A lo mejor me habéis visto más nervioso, más cabreado, más tal, en las últimas semanas. Es normal, es que no es nada fácil. A ver, y todos pasamos por situaciones complicadas, ¿no? Pero lógicamente, pues sobre todo, claro, cuando estás haciendo tu directo, intentas dar lo mejor de ti y hacerlo lo mejor posible. Pero claro, todo el mundo lo pasa mal, por supuesto, ¿no? Todos tenemos nuestras cosas, pero sigues, sigues para adelante, por supuesto. Y espero que eso, que Fran siga para adelante, como siempre ha hecho, ¿no? Que no se caiga por absolutamente nada. Y bueno, no he estado en uno de mis mejores momentos, la verdad. He estado muy preocupado, muy, muy preocupado. Normal, tío. La verán puertos, sí, sí, sí. He preocupado por bastantes razones. Y bueno, más o menos ayer ya vi que no hay muchas cosas que hacer, no hay muchas soluciones cuando no eres el dueño de la tierra legal. Claro. Y te piden una alquiler. Espero que al tiempo cambie todo y se pueda poner la tierra. Muchas gracias por el follow, bienvenido. Tienes el enlace Libertad Digital. Vale, por si le quieres echar un vistazo en privado, ¿no? Ok, vale, Merce. Eventualmente, a nombre de mis hijos. Y si no se pone, pues yo en tiempo, pues si soy capaz de crear otra zona. ¿Cómo cree esto? Pues se verá. El problema es que yo ahora mismo, obviamente, no tengo la capacidad económica de hacer lo que hice la otra vez porque había cogido todo el dinero que pude y lo había invertido y el esfuerzo de cuatro años de crear esto, que como todos sabéis, se creó desde... Claro, o sea, probablemente todo lo que había ganado en todos estos años, en la tele, con toda esta historia y demás, cogió esa pasta y probablemente lo invirtió en un terreno así. Sí, sí, sí. Es que él todo lo que ha ganado lo ha dado todo para los animales. Y que él mismo le da exactamente igual. Le da exactamente igual. Entonces, claro, que venga la persona, que no sé quién es y podemos especular con quién puede ser, pero que venga la persona que él utilizó como testaferro, como intermediario para comprar ese terreno y de repente diga, oye, no, que ahora me estoy dando cuenta de como legalmente soy dueño de esto, esto de ponerlo a nombre de tu hijo va a ser que no. Lo que voy a hacer, al contrario, es cobrarte un... Claro, son los 3.500 cada mes, ¿no? Mató los gastos de los animales. O sea, podéis imaginar, la locura, ¿no? O sea, exacto, sí, sí. Lo ha gastado los animales porque en zapatos, no, no, no. Total, totalmente, sí, totalmente. Bueno, hay gente que es así. Hay gente que le da exactamente igual el ir con... Pues igual voy con ropada hace 20.000 años, pero mi dinero me lo gasto, pues él, en los animales, porque ha dado toda su vida por ellos. Entonces, siempre, sí, bueno, cada uno escoge su camino y cada uno hace su vida, lo que considera, ¿no? Cobrarte un alquiler de 3.500 pavos, buena suerte. Moraleja, no es este estafero, es importante. Ya, a ver, a ver, me imagino que... Claro, más todo lo que se ha gastado en la mujer, claro. Claro, más todo lo que se ha gastado para poder sacar a la mujer de la cárcel, exacto. Bueno, en fin, que no nos lo podemos ni imaginar. Claro, total, totalmente. Tenía, ¿no? Claro, plan, a la hora de adquirir tierras en Tailandia y todo este rollo. Era la única opción que tenía, porque él, al ser español, pues no tenía la capacidad. Pero, pero, pero... Y no invirtió en pisos, no se sabe la de Wyoming, eso le pasa por facha, tío. Podría ser alguien de su antigua familia política también, podría ser alguien de su antigua familia... Bueno, ya te digo, o sea... O sea, yo imagínate que quiero comprar una propiedad en Córdoba, que es donde vive la familia de mi chica. ¿Vale? No sé, no sé, no sé, vete tú a saber. La gente te puede sorprender, ¿eh? O tú puedes confiar plenamente en alguien y luego te la mete por detrás. Bien metida. O sea, que vaya. Ya, ya sabéis. Como a la cosa. Ser a nombre de un cordobés. Porque hay una ley que tiene que ser a nombre de un cordobés. O sea, ¿a quién creéis que voy a decirle oye, quédate, vamos a ponerlo a tu nombre? ¿Al hermano de mi novia? ¿Al padre de mi novia? ¿Al tío de mi novia? ¿A mi novia, coño, que es cordobesa? ¿No? O sea, o soy yo gilipón. ¿Alguien tiene el directo donde lo dice él expresamente? Porque yo no quiero decir absolutamente nada sin saberlo, ¿no? No me gusta aquí hablar de la vida de nadie. Pero si él lo ha dicho, lo tenéis. Claro, esto lo ha hablado en Kik. ¿Se puede extraer el directo de Kik? No lo sé. No lo sé porque, como os comento, no lo sé cómo va lo de Kik. Es que yo Kik no lo controlo. Yo lo he visto en otro canal. Si lo tenéis, cuando lo dice él, él lo afirma directamente. Si me dice que lo afirma, pues yo lo pongo cuando él lo afirma, claro. No quiero hablar de cosas que no tengo ni idea. Yo no lo tengo, pero lo deja caer. O no lo dice claramente. Sí, 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 sí. A ver, es que este vídeo es de UTBH de ayer. Quizás han cambiado las cosas, ¿no? Ah, claro, no puedo. No puedo poner nada de Kik. Claro, 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 exacto. No, no. Me están enviando un enlace. ¿Me lo podéis enviar por susurro? Chicos, que aquí no puedo abrir nada. Si me enviáis aquí un enlace, no puedo abrirlo. Porque lo tengo bloqueado. Me lo tenéis que enviar por privado, porfa. Pollas. A lo mejor soy yo gilipollas. Pero es lo que yo haría, ¿no? A darlas alupidas. ¿Cuántas subs para que me acabe disfrazando? Pues pocas. Pocas. Con que alguien... Cinco. Cinco subs. O así, más o menos. Ya está. Si solamente queda este espacio aquí. Nada más. No tiene más. Busca a Reven en Twitter y él lo ha puesto. ¿Vale? Pues bueno. A ver, esperaros. Nada. Por pocas ya. Se me quedan muy pocas subs para disfrazarme. Muy pocas, chicos. Muy poquitas. Muy pocas. A ver. Pues esperaros un momento. Este quién es Reven, ¿eh? Reven en Twitter. A ver. Bueno, esperad. Voy a revisar los susurros que me habéis enviado. A ver. Él lo ha puesto, ¿sí? O sea, está en el que él dice, él afirma, ¿no? Es lo que yo decía. El disfraz es muy chulo de enfermera. Muy chulo, muy chulo. No os vais a arrepentir. No os vais a arrepentir. Yo ya lo he dicho. Acaba el domingo el objetivo. O sea, tenéis hasta el domingo si os queréis suscribir y queréis contribuir a que yo venga aquí disfrazada de enfermera. Hombre, y tan sexy. ¿Qué te piensas? Pues claro. Yo tengo buen gusto. Claro. No, no voy a venir tapada que es verano. Hace calor. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, guapísimo. Claro, pues sexy va a ser. ¿Cómo va a ser? Pues sexy. Claro. Sí, chicos. Es que además hace mucho calor. No voy a venir tapada. No, enfermera de verano. Gracias, loco. Muchas gracias. Bueno, quedad un poco. O sea, es que solamente queda aquí un poco más por aquí y ya, ya está. Ya estaría. Gracias, guapísimo. A ver, voy a revisar los susurros que me vais a enviar. ¿De invierno o no? Porque sudamos aquí. A ver. Ah, pues, Ceciarmi lo está poniendo aquí. A ver, un momento, ¿eh? Nada, nada. Guapo tú. Guapo tú, Oscar. Vale, a ver. One moment, please. Vamos a ver. Claro, si se confirma, claro. Es que, insisto, que yo no quiero decir cosas de las que no tengo ni idea, faltaría más. Dios mío. Y además, ya sabéis, yo todo me apoyo a Fran, ¿no? Pero que, como no me gusta, no me gusta hablar de cosas que yo no tengo ni idea, pues no quiero confirmar nada, por supuesto. A ver, ¿qué pone aquí Ceciarmi? Dice, Fran, cuesta hasta a punto de perder el santuario porque es que aquí están afirmando que su exmujer le está pidiendo 3.500 euros al mes, ya que se puso a nombre de ella. Para quien no se acuerde, la exmujer de Fran estuvo en la cárcel y él se pasó siete años luchando por su inocencia para que saliese libre. A ver, vamos a ver. Es que, perdonad, pero es que, si es así, pues, menuda hija de fruto. Decidí crear un santuario, meter un dinero que había ahorrado, lo compré, el santuario se puso a nombre de mi exmujer, a él no podía se poner a nombre de los niños. Ya está, ya lo ha dicho, ya está. De acuerdo es que cuando fuera necesario, cuando fuera, no necesario, sino el momento, se pondría a nombre de los hijos. Zorro ha venido a Tailandia para esto y no se ha podido poner a nombre de mis hijos. Yo, para mí, todo esto comienza cuando empieza una nueva relación. Yo quiero escuchar que lo diga él. De repente empiezan las dudas, empiezan los resquemores, empiezan los, no sé si, rencores, no sé si cualquier cosa, pero el santuario no está a nombre de zorro y a mí se me ha pedido que pague 3.500 euros mensuales de alquiler al santuario. Yo dije el otro día que estaba pasando, esto ya lleva meses, yo llevo ya meses pagando, intentando llegar a un acuerdo y no llego a ningún acuerdo. He intentado recomprar el santuario, no quieren que recompre el santuario. Hace unos años decidí crear un santuario, meter un dinero que había ahorrado, lo compré, el santuario se puso a nombre de mi ex mujer, al no poderse poner a mi nombre o de los niños, y el acuerdo es que cuando fuera necesario, cuando fuera no necesario, sino el momento, se pondría a nombre de los hijos. Torro ha venido a Tailandia para esto y no se ha podido poner a nombre de mi ex mujer. ¡Qué fuerte! Yo para mí todo esto comienza cuando empieza una nueva relación que tiene y de repente empiezan las dudas, empiezan los resquemores, empiezan los... no sé si... Ya lo está diciendo él, sí, tenías toda la razón, sí, perdón, yo no es que nos crea cuando me decís cosas, por supuesto, pero bueno, simplemente no quería yo hablar más de la cuenta sin saberlo, si él ya lo estaba firmando, pues ya está. Que el abogado le había comido la cabeza, como dice, que vaya tela, tío. Estaba pasando esto, ya lleva meses. Pero bueno, aquí tampoco, no empecemos, ya que empiecen aquí a decir, todas son iguales, perdóname, eh. Tampoco que no se nos vaya la olla, eh, que luego vienen aquí la gente a aprovechar y decir, ¿Veis como todas las mujeres son unas hijas de fruta? Eh, chicos, pero no, no es verdad, eh, no es así. ¿Que ha pasado esto? Vale, ok, pero bueno, tampoco empecemos ya con lo de, ¿veis que todas son iguales? No, tío, no generalicemos, eh. Joder, es que tela. Mira, que esa es una hija de fruta, sí, como muchas, pero no todas son iguales. De mis hijos. Yo, para mí, todo esto comienza cuando empieza una nueva relación que tiene. Ya está. Y de repente empiezan las dudas, empiezan los resquemores, empiezan los, no sé si, rencores, no sé si cualquier cosa, pero... A ver, a ver, vamos a ver, que yo entiendo perfectamente, yo sé que hay muchos hombres que sufren, que muchas mujeres son unas hijas de fruta, pero también hay hombres que son hijos de fruta. O sea, no generalicemos, porque eso me da rabia, tío. Eso no está bien tampoco generalizar. ¿Veis como todas son tal? No. ¿Yo vengo aquí a decir que todos los hombres son tal? No, tío, no. No, entonces hay mil personas en el mundo, hay mala gente, por supuesto, hay malas personas, simplemente hay malas personas. No porque sea mujer, ya está, exacto, hay malas personas, punto. Dejémoslo ahí, hay gente que se aprovecha de ti, no porque sea mujer, porque es una mala persona. Yo lo veo así. Y a nombre de los hijos. Zorro ha venido a Tailandia para comprar el santuario, sería un millón de euros ahora mismo. Millón de euros, recomprar el santuario. Que ahora mismo se ha duplicado. Dios, Dios. Porque hay una nueva pareja desde hace, no sé, un año, por rencor, no sé, el rencor. Pero desde luego que el santuario no es mío, el santuario nunca va a ser mío. Y quiero hacer este vídeo porque seguramente, si no resuelvo esto en los próximos meses, y estoy hablando de uno o dos meses, yo tengo que meterme a comprar otra tierra, a montar otro santuario, porque si no esto me va a matar la salud. Y yo me conozco muy bien. Y no puedo dejar que me mate la salud otra vez alguien, una persona a la que yo confié. Con todo lo bueno o lo malo que hayamos tenido juntos, o por salvar, pero no más. Y me duele hacer este vídeo, y me duele hacer este directo, pero es la primera vez en toda mi puta vida en estos 26 años, en los cuales digo, estoy hasta los cojones, estoy hasta los huevos. Y he dado lo que no hubiera dado nadie para recibir esto. Porque al comprar el santuario sería un millón de euros ahora mismo. Y no se compró por un millón de euros, pero la valorización ahora mismo se ha duplicado. No sé si es porque hay una nueva pareja desde hace, no sé, un año, joder, rencor, no sé, rencor. Pero desde luego que el santuario no es mío, el santuario nunca va a ser mío. Y quiero hacer este vídeo porque seguramente, si no resuelvo esto en los próximos... Anda que también, si ella le ha comido la cabeza a la nueva pareja, anda que tela, tío. Tela marinera también. O sea, una persona que te ha estado ayudando tantísimo, es que son cosas que de verdad no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, joder, me he quedado fatal. O bueno, lo malo que hayamos tenido juntos o por separado, pero no más. Y me duele hacer este vídeo, y me duele hacer este directo, pero es la primera vez en toda mi puta vida en estos 26 años en los cuales digo estoy hasta los cojones, estoy hasta los huevos. Y he dado lo que no hubiera dado nadie para recibir esto. No, no, está claro. Todos vamos a poner un euro hasta llegar al millón y tanto. Por supuesto, por supuesto. Qué fuerte, chicos. Bueno, a ver, pues simplemente quería poner el vídeo en el que Fran ya lo afirma que es ella. Yugi es muy inestable de que salió de la cárcel. Pero, Dios mío, no sé. O sea, contra él, que es lo que decimos.